A la empresa para la que trabajan, Conaprole le rescindió el contrato, por lo que ya no les corresponde hacer la distribución. Esta mañana un grupo de empleados que representa a 15 obreros que trabajan para Gerarcín, estacionó dos camiones en la entrada de la planta y trancó por completo el reparto. El reclamo es por sus puestos de trabajo. Piden una reunión con Conaprole en el Ministerio de Trabajo. Habíamos tomado la medida de parar, sin dejar de entrar ni salir camiones, solamente entran cisternas, entran y salen, o algunos cajones vacíos que se necesite para el envasado de los productos y bueno, nada más. Si hay intervención de parte de la patronal o es espontánea, porque ustedes por ejemplo tienen camiones que pertenecen a la empresa para la que trabajan. Sí, los camiones son de la empresa y tenemos todo el apoyo de la empresa, porque tanto la empresa como nosotros queremos una solución al trabajo, porque nosotros no estamos acá sin trabajo, la empresa también tiene los camiones parados, es un gasto para todos. O sea, a la empresa le conviene esta medida. Claro que sí. Desde ayer en la noche impiden el ingreso de los camiones, por lo que en un principio hoy no habrá distribución. No podemos retirar la leche para salir a distribuir y bueno, eso nos genera en realidad una situación de que no tenemos legitimación para pedir que lo saquen, no tenemos potestades de negociar nada, porque la empresa no tenía ninguna vinculación con nosotros y dejamos esta circunstancia en manos de la justicia ante la cual se están haciendo las acciones pertinentes y que esperamos que actúe a la brevedad posible, ya que en realidad en un espacio público y privado se nos está impidiendo el ingreso.